Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Bienvenidos, ¿cómo están? Como siempre, fundamental el agradecimiento para cada uno de ustedes que se siguen sumando a recorrer la ciudad de Venado Tuerto. Pero que también se animan a recorrer las rutas y hacer kilómetros junto a nosotros en esta propuesta. Desde el canal VER TV, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Venado Tuerto. Al sur de nuestra querida Bota Santa Fecina. Esto es, nuestros pueblos, nuestros barrios. Gracias a todo el equipo del canal que sigue haciendo posible este encuentro con ustedes. Desde ya, presentación del programa. Y regresamos para hacer este resumen semanal que nos lleva a descubrir algunos acontecimientos de Venado y la región. Y desde el barrio Bernardino Rivadavia, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, nos vamos al barrio San Vicente. Al encuentro de la voz del presidente de dicho sector de la ciudad. Y hablamos de Víctor Bustos. Quien hace un repaso de cómo se encuentra el barrio, destacando algunos ejes fundamentales. Y también hablando de los protagonistas. Es decir, quienes habitan a este barrio en lo diario y en lo cotidiano. Vamos a enterarnos cuáles son las últimas novedades en este sector de la ciudad de Venado Tuerto. La verdad que se insistió y hoy tenemos la suerte, las obras están hechas. Por eso quiero agradecer a todo el mundo. Al intendente, a la municipalidad, al señor Gallo, que es una predisposición de estar acá. Y bueno, por suerte se ven las obras, viste que está la iluminación. Ya se ven en la noche como gente, familias, vienen a tomar mate. Yo siempre frecuento a las 11 de la noche, más o menos. Me doy una vuelta, como a mirar, a ver qué pasa. Anoche no más vine, había familias enteras con chicos, matrimonio, tomando mate, que es lo que yo quería. A lo que antes no pasaba, digamos. No, no pasaba por un motivo de que estaba muy oscura la plaza y la gente tenía miedo. La gente sinceramente tenía miedo. Pero bueno, ahora por suerte con esta iluminación la gente tomó confianza y está empezando a hacer vida de plaza, que es lo que yo quería. Pero bueno, vos viate que a mi espalda están podando. Yo le pedí al señor Gallo, predispuesto enseguida, me dijo que sí, para que podan las plantas, para que no... Para que la iluminación llegue hasta abajo. Debajo de los árboles, que sea bien iluminada. Y bueno, ya lo están haciendo, así que también le agradezco al señor, a la cooperativa eléctrica, el trabajo que se hizo acá. Diez personas laburando por día acá. No, 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 no lo podía creer. Hace rato que veníamos reclamando esto. Y bueno, se dio. Vos viste que a mi espalda también un juego nuevo, que hace un par de meses nomás lo pusieron. Bancos nuevos. Y faltan colocar, también me dijo el señor Gallo, que van a colocar cestos. Como lo ves ahí sobre la vereda. Van a hacer caminos también. Van a, no ya inmediatamente, pero están en planes refaccionar la salida. A los vecinos quiero agradecer del perimetraje de la plaza. Que cualquier cosita llaman enseguida, o me llaman a mí, o me avisan. La verdad que los vecinos se están poniendo muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que los vecinos ven las obras y se motivan a cuidarlas. Cuando la pavimentaron realizando la torre, ya cambió. Ya cambió un montonazo. Y hablando de la otra gestión. Que fue un golazo de haber pavimentado realizando la torre. Después con la iluminación LED, y ahora con esto de la plaza. Bueno, y vamos por más. No me conformo acá. Vamos a seguir pidiendo. Esto nos sigue convocando, puntualmente, las instituciones educativas. Hablamos precisamente de la UTN Facultad Regional Venado Tuerto. Que desde ya brinda la posibilidad de profesionalizar a muchos habitantes de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también de expandir los conocimientos y el aprendizaje. Llegando a obtener también posibilidades laborales a muchas personas de la región. Venado Tuerto como polo educativo. Y la UTN es uno de esos ejes. Pero vamos a escuchar a través de la palabra de su decano. Hablamos de Jorge Amigo. Sobre un fragmento histórico. Desde cuándo existe la UTN. Cómo fueron esos comienzos. Y también cómo es el presente. 50 años de historia que también nos llevan a esta actualidad. Ya se acerca un comienzo, el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Y tenemos que pensar en esta nueva manera de estudiar. Cuáles son las nuevas normas. Se aplicarán o no en la UTN. Lo escuchamos. Estamos cumpliendo este año, en 2022, los 50 años de la creación de nuestra facultad aquí en Venado Tuerto. Inició por el año 72 con una comisión que se formó en ese momento. Probó facultad, digamos, para traer una carrera de ingeniería. Lo cual era, en ese momento, parecía un poco alocado, ¿no? Bueno, esa comisión se originó en el año 72. A fin de año, o sea, en diciembre, se resolvió en el Consejo Superior la apertura del dictado de ingeniería aquí en Venado Tuerto. Dependiendo de la Facultad de la Facultad del Registro Regional Rosario. Estábamos funcionando en aulas prestadas por la ENET en ese momento. Y funcionábamos a la noche. Después, bueno, ya con el correr del tiempo Ya pudimos tener el edificio de calle Castellí Alvear Y bueno Que rápidamente quedó chico, digamos Sí, ese edificio era un edificio de oficinas De antigua Entel Ese edificio fue reacondicionado en ese momento Para usarlo como aulas Y bueno, ahí empezamos a transitar Digamos, con un poco más de identidad Durante el año, a lo largo del año Va a haber diferentes acciones que tengan que ver con Reconocimiento, con juntar alguna de las personas Más emblemáticas que han pasado por el edificio Exactamente, vamos a tratar de Para diciembre Que se cumpliría en los 50 años Vamos a concentrar todas las actividades La idea es traer referentes Del área técnica, tecnológica Para que den charlas, muestras Distintas actividades que ya las vamos a ir planeando Que un poco las teníamos en carpeta Por el tema de, no es cierto, de la pandemia Que ojalá nos permita hacer esas actividades libremente Salió en los medios de comunicación en estos días Que la UTN iba a pedir un pase sanitario para las clases presenciales El 14 de febrero nos vamos a reunir Recanos y rector Y ahí vamos a tomar una postura Mi idea es que Al no ser la vacunación obligatoria No podemos pedir un pase sanitario Para tener los alumnos en el año Sí, obviamente seguir con todos los protocolos Como fueron uno de los primeros Que recuerdo de haber visitado aquí Que tenían el medidor de temperatura corporal Que entonces lo hicimos nosotros Exactamente, sí, sí, sí Por supuesto que el distanciamiento lo seguimos cumpliendo Bueno, todas las normas de higiene y seguridad Que las tenemos aplicándose en este momento La ciudad de Venado Tuerto también pisan fuerte Y se imponen las actividades culturales Para diferentes gustos, para todas las edades Y también se reparten e invaden los distintos sectores Y espacios públicos de la ciudad Vamos a escuchar en este caso a Miriam Carabajal Secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural Del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto Quien anticipa cuáles son los próximos eventos Shows, presentaciones y de qué se tratarán Pero además también nos vamos al museo De la ciudad de Venado Tuerto a uno de ellos Y en este caso para descubrir cuáles son Las renovaciones y remodelaciones Que proyectan hacer Acompañando esta iniciativa de Artrap De los periodistas de la ciudad En este homenaje, en este recordatorio Como siempre decimos Y acompañando el trabajo de la prensa local Haciendo el rescate, obviamente, de la memoria Y consustanciados con eso, ¿no? Como siempre, en esto de no olvidar Todas las áreas, tanto deporte, educación, cultura Estamos planificando mucho Estos son días de mucho trabajo silencioso Pero en principio, sí, bueno Arrancamos este viernes con una actividad novedosa En el parque municipal Venite al parque a bailar En este caso El viernes a la noche Donde hay una gran convocatoria Para distintas academias y espacios de baile Con un patio de comidas Que me parece que, digamos, también Esto es una prueba De esto que hacemos De ir viendo los espacios Como van respondiendo La convocatoria de la gente Para ir apropiándonos de los espacios Y con distintas actividades Y el sábado vamos a estar Con una propuesta distinta Esta vez en el anfiteatro de Plaza Italia También con un homenaje a Piazzolla Estamos trabajando fuerte en el Centro Cultural Acompañando el área de obras públicas También planeamiento Que estamos trabajando ahí Estamos trabajando muy fuerte en el museo Para poder ya probablemente inaugurar El patio del museo en la próxima semana Armando una exhibición De fotos antiguas de carnaval Para también celebrar el carnaval En el patio del museo Con una exhibición histórica Ver cómo vamos a disponernos Por lo pronto Para usar este verano El patio del museo Que va a estar muy lindo Estamos dando los últimos toques Ahí respecto de la ambientación Y una iluminación novedosa Digamos, con una importante inversión Ahí para iluminar Y para tener distintas alternativas De iluminación en el patio Con dos escenarios Abriendo dos escenarios En el patio del museo Y bueno, después ya también Terminando el patio De los talleres CASEI De calle Sarmiento Que también va a ser otro escenario Un patio Kermés Vamos a inaugurar también En esa casa histórica de Carelli Donde estuvieron siempre asentados Los talleres Y van a seguir estando así Pero el patio también Le vamos a dar una impronta De escenario a la ciudad Y bueno, y todo lo que se viene Indudablemente en cada una De las áreas de la secretaría Que es una secretaría activa Digamos, en ese sentido Porque siempre que tiene que estar Interrelacionándose con la ciudad Bueno, todo lo que después Venimos programando Para la fundación de la ciudad En abril Del cierre de colonias Que estamos pensando también En un evento importante Estamos planificando la maratón También como el año pasado Pero la maratón esta vez Para que coincida Con la fecha De la semana de la fundación Y ahora sí Luego de recorrer arduamente La ciudad de Venado Tuerto Tomamos la ruta Y gracias a la labor De nuestra compañera La periodista Marina Bridger En un sector de la provincia De Buenos Aires Vamos a descubrir Porque también Enmarcado en el ámbito De la educación Las actividades continuaron En este receso Pero desde ya Es necesario proyectar Este nuevo año En las instituciones Con los profesionales Los estudiantes Y los jóvenes En la provincia de Buenos Aires Brindar la posibilidad De capacitarse De talleres También De profesionalizarse Es por esto que Vamos a escuchar A quien está Al frente del área De juventudes Para descubrir Cuáles son las propuestas Y de qué manera Las concretan Bueno, este año La ciudad de Buenos Aires Como el año pasado Nos acerca cursos En lo que es Programación Y en esta oportunidad Nos acercan Dos propuestas Una que es para los docentes Para que el día de mañana Aprovechando un poco Ya que el reinicio De lo que va a ser La movida escolar A partir de Hasta el 3 de febrero Tenemos tiempo Para anotarnos En realidad Es para docentes Que tengan El trayecto De formación profesional Hecho Que se encuentran O no dando clases A lo mejor Se fueron contactando Por ahí muchos docentes Que no, estoy trabajando En otra área Pero me interesa Volver al ruido y demás Así que Son cursos Para especializarlos Dentro de lo que Ellos están dando Es decir Que lo que Ellos están dando Desde Ciudad de Buenos Aires Lo podamos tener Profesionales Formadores Acá En el distrito Así que bueno Eso está abierto Hasta el 3 de febrero Se contactan Con el número de juventud O sea Míralo Míralo al número de juventud Porque ustedes saben Les voy a contar un detalle Recién se está recuperando Del COVID O sea que tienen La memoria de Doris Básicamente Lo que le dicen ahora Se lo olvidan 5 minutos Así que ustedes Vuelvan a decírselo Cati Decime el número 2-3-5-3-40-5-3-86 Me escriben en Whatsapp Me llaman Se acercan al SEM Nos consultan Y bueno Eso por parte Para los que son Profesionales Que tenemos dentro de educación Y por el otro lado Hay otra propuesta Interesante también Que el año pasado También la tuvimos Y este año Se volvió a reabrir Para mayores de 18 Que hayan hecho O no el curso Con una formación De inglés básico Y con información Básica también De programación Hay un par de cursos Que están buenos Están copados Para hacerlo Los jóvenes Se engancharon muchísimo En la primera edición En la segunda Hay muchos anotados Así que bueno Se fijan en las redes Por ahí Deporte O de gobierno Que va a estar abierto Hasta el 11 Son cursos Que si los queremos Hacer de forma privada Son bastante costosos Así que bueno En estos convenios Que por ahí Venimos trabajando En conjunto con Ciudad Que están buenos En cuanto a Tecnología informática Que creo que esto De la pandemia Nos dejó un poco Eso de estar Indagando un poco Dentro de los teléfonos La compu y demás Está bueno Porque el día de mañana Es una linda salida laboral Y dejame por ahí Aprovechar la oportunidad Porque tenemos Muchas consultas En cuanto a lo que es Becas municipales A partir de febrero Que estén atentos A las redes Volvemos a todo esto De lo mismo Por ahí Nos acercamos más El año pasado Se hizo por una cuestión De pandemia Todo virtual Este año Volvemos a la misma Metodología Porque nos resultó A partir de la segunda Semana de febrero Van a estar abiertos Estén atentos A las redes Tanto sea de gobierno O a los medios De comunicación de ustedes Que va a estar el link En el cual ingresan Cargan los datos ahí Evitamos el manoseo Por ahí de papeles Cuidamos el medio ambiente Y lo hacemos virtual En la continuidad De este tema Algo tan importante Para la sociedad Y los diferentes niveles Como es la educación Venimos Y nos quedamos aquí En la provincia de Santa Fe Precisamente vamos A la región séptima De educación Y sus autoridades Sebastián Roma Marcela Sinali Nos van a contar Cuáles son las propuestas Que surgen desde el Ministerio de Educación De la provincia De Santa Fe De qué manera La llevan adelante Cómo benefician A los distintos estudiantes A aquellos Que transitan Adecuadamente cada nivel O aquellos que quizás No lo pudieron hacer Pero van por más Para lograr sus objetivos Vamos a enterarnos Acerca de esto Diferentes programas Y planes Que benefician A cada uno De los que hacen A la educación Toda la gente Comentarles un poquito Que estamos terminando El dispositivo De verano activo Que funcionó En 260 sedes En la provincia Con la asistencia De 31.000 estudiantes A nivel provincial Que participaron En actividades Recreativas Lúdicas Deportivas Las actividades Fueron coordinadas Por los gobiernos Locales En nuestra Región De 31 comunas 27 Pudieron participar Y se sumaron A este proyecto Junto con los equipos Integrados Por profesores De educación física Fueron 100 cargos De profesores De educación física Que estuvieron trabajando En los distintos lugares Con el verano activo Aún estamos Concretando Proyectos Que veníamos Programando Juntos Por eso es que Estamos en este Momento Dando Las buenas Nuevas Los dos Porque veníamos Diciendo Pidiendo Solicitando Aulas En algunas Escuelas Necesitamos Infraestructura Por lo tanto Hoy estamos En condiciones De contarles Que hemos recibido 5 millones De pesos Para cada escuela Para 6 escuelas Donde estábamos Necesitando Aulas Y hoy Ya se están Construyendo Ya están Los constructores Empezando A trabajar En estas obras En venado En venado tuerto La escuela 402 El jardín 206 Un aula más En la 584 Que la verdad Que es una escuela A la cual le venimos Apostando mucho Porque está en una zona Que es la zona sur De la ciudad Que necesita Más infraestructura Más infraestructura educativa Y después También en otras Localidades De la región Nosotros comenzamos Con el trabajo De todos y todas En la escuela Y justamente En la búsqueda De los chicos Que habían desertado Y que no estaban Cursando Ahí Con cada presidente Comunal Con cada ONG De cada localidad Con el primer nivel De cada localidad Comenzamos a trabajar La búsqueda De estos niños Y niñas De la región Séptima Hoy les podemos decir Que De mil Que teníamos En la región Por fuera del sistema En este momento Estamos teniendo Alrededor de 350 Niños Niñas Y adolescentes Que aún Nos demanda Y nos llama A trabajar Para que vuelvan A la escuela Dentro de lo que es El sistema de becas Que el gobierno Nacional Está implementando Existe el plan Becas Progresar Y un poco Nosotros desde el consejo Nos pareció interesante Y esto lo charlamos Con Marcela Por eso también Lo queríamos anunciar Se abrió este año Una nueva línea De becas Progresar Que se suma A las que ya conocíamos De becas universitarias Y terciarias Que es la beca Para jóvenes De entre 16 Y 17 años Que dejaron la escuela Y que quieren retomar El gobierno Nacional va a ofrecer Becas de hasta 10.000 pesos Mensuales Para la compra De material Para lo que los chicos Y chicas necesiten Pero obviamente Es sujeto A volver a la escuela Volver a la escuela A las escuelas En las que Cursaban Antes de alejarse Así que esa es Un poco la idea Nosotros lo que Estamos ofreciendo Es que a partir De mañana Entre mañana Y pasado Es decir Jueves y viernes Puedan venir A la región séptima Quienes a lo mejor No tienen Ningún dispositivo Quienes no tienen Conectividad en sus casas A anotarse aquí Para las becas Hay tiempo A anotarse A través de la web Hasta el 31 de enero Paralelo a este Programa Tenemos el plan Fines Que también Tiene una inscripción Virtual Es una Preinscripción Todos quienes Estén interesados En finalizar Esto puede ser O una materia Porque hay deuda en materias O un año completo Que queda deudado En un tramo De dos meses Van a poder finalizarlo Va a tener una modalidad Semi presencial Es decir Van a tener que acercarse En algunos tramos A la escuela Que después los definiremos Pero también va a tener Otra parte De cursado virtual Así que eso también Para los que estén interesados Que se anoten en la web Así después Cuanto más gente Interesada haya Más horas vamos a tener Para ofrecer En Venado Tuerto Y la región Y vamos llegando Al final De este nuevo encuentro Enmarcado Nuestros pueblos Nuestros barrios Pero siempre Nos gusta destacar Diferentes fechas Que nos llevan En este caso A 25 años atrás Pero que en la actualidad Nos une aún Con el pedido de justicia Y precisamente Este hecho Que llevó a generar El día del reportero gráfico Nos atraviesa nuestra labor Y nos hace Repensarla aún más Vamos a escuchar A Roberto Casane Y nos vamos En este caso A la Plaza San Martín Porque durante esta semana Se realizaba un acto Para recordar Una vez más O fortalecer El recuerdo De José Luis Cabezas Vamos a escuchar Desde Artrap Qué fue lo que realizaron Y de qué manera Lo homenajearon Con motivo Con motivo del 25º aniversario Del asesinato De José Luis Cabezas Desde la Asociación Regional De Trabajadores De Prensa Artrap Ratificamos hoy A la par De sindicatos Y organizaciones De prensa De todo el país Nuestro Irrenunciable Pedido de justicia Y penas De cumplimiento Efectivo Para los victimarios Saldando de este modo Una deuda Que tiene Nuestra democracia El crimen De José Luis Cabezas Fotoperiodista De la revista Noticias Funge como brutal Exponente De los límites Que ciertos hombres Fuertes del poder Están dispuestos A cruzar Con el único propósito De mantener Sus privilegios Sacarme una fotografía A mí es como Pegarme un tiro En la cabeza Es una frase Que se le atribuye Al empresario Alfredo Yabrán Señalado Por propios Y extraños Como autor Intelectual Del homicidio Y no era para menos Tratándose De una figura Que siempre Operó en los márgenes De la vida pública Bastaba con ponerlo En jaque Haciendo simplemente Lo que el buen periodismo Sabe y debe hacer Echar luz Y claridad Allí Donde pretenden Reinar la oscuridad El secreto Y el anonimato Hacemos propicia Esta fecha Entonces Para recordar A nuestro fallecido Compañero Arthur Woodward Quien desde su experiencia Profesional Y de vida Siempre nos instaba A no olvidar Y ahorrar En esta fecha La memoria De cabeza Y pediría un aplauso Para el recuerdo De Arthur John Woodward Frente a quienes Disparan balas Para mutilar La verdad Seguiremos Disparando textos E imágenes Que nos ayuden A comprender Mejor La realidad Que nos toca vivir Es por eso Que en este día También reivindicamos El orgullo De pertenecer A esta profesión Por la cual José Luis Dejó su vida Por eso No olvidamos Y repetiremos Cada 25 de enero Que Cabezas Está presente José Luis Cabezas Presente Y ahora sí Les decimos Hasta luego Como siempre Con la seguridad De reencontrarlos La próxima semana Gracias a todo El equipo del BerteB Que sigue haciendo posible Este encuentro Y gracias a ustedes Por estar del otro lado Nosotros hacemos Nuestros pueblos Nuestros barrios Hasta la semana próxima Cuídense Muchas gracias Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos Seguir trabajando Por la ciudad Y hoy ves Las obras Frente a tu casa Porque nos propusimos Avanzar Y Rufino Ya cambió Porque estamos Potenciando La región sur De la provincia Porque confiaste En nosotros Y nos acompañaste En cada logro Sigamos transitando Juntos Este camino Para que Rufino Sea la ciudad Que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción De Multimedio GS